Buenas noches, gracias por acompañarnos en esta emisión de fin de semana. El vertedero del proyecto eléctrico Hidroituango empezó a operar con fluidez. Según EPM, en cuestión de tres días y de manera paulatina, aumentará el nivel del río Cauca aguas abajo del proyecto. El vertedero en el proyecto hidroeléctrico Hidroituango empezó a operar con tres de sus compuertas. Según la empresa de energía EPM ejecutora del proyecto, el corregimiento de Puerto Valdivia, ubicado aguas abajo de la hidroeléctrica, pueden estar llegando 100 metros cúbicos por segundo. Está saliendo del vertedero cerca de 50 metros cúbicos por segundo, que si a esto le sumamos los 30 metros que venía entregando el río Hidroituango y los dos túneles de desviación, entonces del sitio de presa a las 9 de la mañana están saliendo cerca de 80 metros cúbicos por segundo. Se espera que la cuarta compuerta sea habilitada en los próximos días de acuerdo al nivel del agua en el embalse. Ahora el siguiente paso es determinar el estado de casa de máquinas, que según EPM no tiene señales de colapso. Los techos de la caverna están estables, o sea, ellos no se derrumbaron, no colapsaron. Las vigas que ustedes logran ver en esa fotografía son las vigas que sostienen todo el edificio de casa de máquinas y si en la parte alta las vigas están sostenidas, pues eso permite prever que en las partes inferiores pues tampoco han colapsado. Se prevé que en dos meses puedan determinar el estado en el que quedó la caverna y que en los próximos días inicien las labores de bombeo para desinundar casa de máquinas. Según EPM, se espera que en los próximos tres días el río Cauca retorne a sus niveles normales.